Era resumida, sintética. Primero, que la libertad no se implora, se conquista. Segundo, que los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Tercero, lo que decía Hidalgo y repetía mucho Juárez, el pueblo que quiere ser libre lo será. Agrego, se va a garantizar que las elecciones sean limpias y libres. Entonces, está en las manos de los trabajadores, si quieren mantener el mismo sistema o el cambio. Porque se va a votar de manera libre y secreta y nada de excusas de que es que me amenazaron. Nada de que es que ya me llegó un volante en donde dicen que si no voto por fulano o por mengano o por perengano, que me atenga las consecuencias. Vamos a cuidar nosotros el proceso. Además, va a haber una aplicación. Nadie se va a enterar. No es como los acuerdos que hacían antes los políticos corruptos en lo oscurito. Y nosotros no podemos impedirle a nadie que participe. A mí me gustaría, si no son muchos, invitarlos aquí. Tres minutos a cada uno. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? A ver, ¿qué planteas? ¿En qué vas a ayudar a los trabajadores? ¿O vas a seguir tú igual con la corrupción y vendiendo plazas? ¿O realmente es un cambio? Los invitamos a los 22. Tres minutos cada uno. Incluso para respetarlos y que se sientan bien, libres. Nada más para que le hablen a los trabajadores. Porque a veces no tienen foros. O a veces los que tienen dinero son los que pueden hacer publicidad, propaganda. ¿Cuándo es la elección? El 31 de enero. Ah, que les dé tiempo como el 15, que tengan 15 días. Y que todos los trabajadores de Pemex ese día, lo vamos a anunciar, que se presenten aquí cada uno. No va a haber preguntas para no ponerlos nerviosos ni cosas por el estilo. No es banquillo de los acusados, es que informen, que los conozcan hombres y mujeres. Libre, 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 libre. Pero ¿qué en favor de los trabajadores? Nada de que va a ser lo mismo. Y que todos hagan el compromiso de que van a recorrer el país, las secciones. Y que van a luchar para que el voto sea libre, sea secreto.